Como Fiscal Federal Así comienza la historia Que dejó el fiscal de hierro Desbarató muchas bandas compuestas por un traficante Al sonar de las metrallas cayeron los delincuentes Otros están en la reja Y se creían intocables De Reynos a Matamoros De Monterrey a Laredo Acosados por el miedo Temblaron los pistoleros Al escuchar el apodo Ahí viene el fiscal de hierro De Reynosa se llevó Tres narcos hasta la loma Uno de ellos le juraban Que era una blanca paloma Pero no lo convenció Y fue a parar a la sombra Con un comando de muerte se presentó en Matamoros Ahí mató a mucha gente Que llamaban peces gordos También varios inocentes Los acabó casi a todos Aquí termina la historia De aquel fiscal federal Que en Reynosa y en Laredo Nadie lo puede olvidar Monterrey y Matamoros Siempre lo han de recordar Siempre lo han de recordar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!